¿En qué parte te gustó el discurso? Bueno, es lo de la nacionalidad, en que hay que respetar la constitución, en que no le vamos a dar más plazo a la ley de regularización, en donde le dijo a los países amigos que tienen que entender, que tienen que respetar y ayudar a que se respete nuestra constitución y nuestras leyes, como nosotros los dominicanos respetamos las leyes de los países que visitamos cuando tenemos la oportunidad. En esa parte lo apoyo totalmente el discurso. Bueno, gracias, Hito. Vamos a pasar a Santiago directamente, donde conversaremos con el abogado Ramón Antonio Veras Negro. A ver, ¿qué opina del discurso del presidente Medina en esta mañana de independencia aquí en la capital? Buenas tardes, doctor Veras. Considero que el discurso del presidente Danilo Medina fue en parte alentador. Fue la expresión de un presidente lleno de optimismo. Hizo referencia a puntos esenciales con relación a la región norte del país, particularmente en la construcción y reparación de vías de comunicación, en particular la carretera de circunvalación Santiago, el tramo de carretera o autopista Santiago-Navarrete, así como otros proyectos ejecutados en el pasado año. En la parte que se refiere a la educación, el presidente hizo hincapié porque ciertamente él lo considera su mayor logro. Creo que no obstante el optimismo y la ecuanimidad, el plazo rígido cerrado de la ley de regularización, y en esa parte creo que el presidente pudo haber sido un poco más flexible, tomando en consideración la gran cantidad de personas que pueden resultar afectadas por este plazo. En sentido general, creo que el discurso del presidente fue algo realista. Él le expuso al país las realizaciones que ha llevado a cabo durante el pasado año 2014. Además, hizo planteamiento con relación a proyectos futuros en el área de la agricultura, educación, salud, que deben llenar de satisfacción a lo mejor desde los pueblos. Bueno, esa fue la opinión del doctor Veras desde Santiago. Ahora yo quiero entrar en el bollo con Jaime Aristia, a ver qué opina él. El presidente Medina dice que la economía ha crecido un 7% en 6 años. 7.3. Un 7.3, que creó 400.000 empleos, que la pobreza disminuyó de un 42% a un 35%, 583.000 personas salieron de la pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Así es. ¿Probamos muy bien? Definitivamente que sí, comparado con la situación del periodo anterior, obviamente que hay una reducción del déficit público que le ha permitido al sector privado, y así es que comienza su intervención. Gracias al aporte del sector privado es que se ha logrado crecer más, y esto obviamente que permite crear empleo, un empleo formal, y ayuda a reducir la pobreza. Es lógico que todavía falta muchísimo por hacer, pero de que están mejorando las condiciones de vida de la población porque se está invirtiendo en capital humano, es decir, invirtiendo en educación, invirtiendo en salud, y creando las condiciones para que el sector privado pueda crecer, pues mejora de esa forma las condiciones de vida. ¿Y los que salieron de la pobreza dónde fueron a parar? ¿A la miseria? Mira, ten en cuenta lo siguiente, cuando tú tienes, por ejemplo, una inversión que se distribuye más equitativamente, antes tú la tenías más concentrada en los centros urbanos, ahora la tienes más distribuida en el país, como la larga lista que leyó de diferentes proyectos, y además tiene un tipo de inversión más intensivo en mano de obra, a diferencia del pasado, que era una inversión más intensiva en capital, tú logras crear las condiciones para mejorar la calidad de vida. Y por eso es que, fíjate, que señala cómo en el sector rural es que se ha reducido más la pobreza por el hecho de que es ahí donde más empleo se ha ido creando. Y esto obviamente que impacta favorablemente. Bueno, él habló con una visita sorpresa, se habían creado ya muchos puestos de... de trabajo. A veces uno cree que... uno piensa, ¿será verdad todas esas cifras oficiales que dicen? Mira... Pero sobre todo porque tienen unas fórmulas extrañas. Sí, sí, sí. Bueno, yo desde los 16 años estoy mirando esas fórmulas y yo te puedo decir lo siguiente. Esas cifras son correctas y son las cifras de los organismos internacionales, Cinto. Déjame simplemente decirte que es que los organismos internacionales tienen ciertos rezagos en la publicación de las datas, pero reflejan la misma data del Banco Central de la República Dominicana. Me alegro que hayamos dado ese salto tan grande y cualitativo. Yo soy dominicano también. No, no, no. Lo que pasa es que los datos del Banco Mundial, y yo quiero que tú entonces ahí me ayuden, de fin de año pasado, dicen cosas muy diferentes a eso. Dicen que la inequidad aumentó, que hay más desempleo en el campo y en la ciudad también, y que la República Dominicana necesita que se reparta mejor el PIB que supuestamente ha crecido y que está concentrado en unos pocos. Sí, sin lugar a dudas tú necesitas mejorar la distribución, pero para eso tú necesitas invertir. O sea, la mejor forma de tú mejorar la distribución de la renta es si tú le permites a esa población generar un mayor nivel de capital humano que le permita con el trabajo, entonces generar un mayor nivel de ingresos. Algo que el presidente no mencionó, y quizás Jaime nos pueda ayudar también, es el endeudamiento. Sí, claro. ¿En base a qué es el crecimiento? Él mencionó... Este gobierno en los tres años tiene más endeudamiento que muchos otros que han acumulado los 30 mil y pico de millones. Mira, el periodo de más alto endeudamiento fue 2008-2012, sin lugar a dudas. Con el nivel de déficit de 6.6% del PIB, es obvio que era el proceso de endeudamiento más rápido en la historia de la República Dominicana. Ahora bien, eso se ha ido reduciendo. El presidente no mencionó, por ejemplo, la reducción que ha logrado de 6.6% a 3% del déficit público, no lo mencionó. Y sí mencionó... ¿Cómo se consiguió eso? ¿Con la banca privada? No, con la barrigol. No, no, no. Ah, con la barrigol. Claro, claro. Ahí es que está en crecimiento. El arde baja de la manga. El carambo, el crecimiento del ahorro, el crecimiento de la autoridad y la barrigol. Sí, la barrigol y la reforma tributaria, eso es lo que ha logrado reducir ese nivel de proceso de nivel de déficit y, por lo tanto, de acumulación de deuda. O sea, que la situación de la barrigol era vital para el país, o sea, que se aclarara eso, se pusieran los pantalones y lograran esa cualquiera vital para el país. Sí, cambió, cambió lo que lamentablemente el Congreso había aprobado y que había que modificar, que le daba demasiado dinero a la barrig y que había que retornar al pueblo dominicano. Ahora, lo que sí es importante es lo siguiente, él mencionó la reducción de la deuda debido a la renegociación de Petrocaribe en tres puntos porcentuales y yo creo que ese es un punto que también hay que reconocer al presidente. Bueno, es economía política y política económica, pero política partidaria, Karen, están dadas todas las condiciones para que el partido se ponga detrás del licenciado Medina, un alto nivel de popularidad, un partido que es el mayoritario, no hay oposición, ¿qué más piden para dejar al presidente Medina? Te dio el discurso, algunos indicios de reelección, le pudiste sacar alguna palabrita que te dijera, mira, eso significa que va a seguir. Mire, no me gustaría saltar el tema que estaban debatiendo hace un momentito, porque ciertamente me gustaría hacer el aporte correspondiente. Hay menos pobres y yo le voy a explicar por qué. Pero hay más gente dando pedales en la calle, hay más gente pobre en los barrios. Y consiguiendo crédito, cuando usted consigue una persona que no sabía leer y escribir y que hoy sabe, ya es una ganancia. Cuando usted tiene una escuela con tan extendida, donde hay 10 mil aulas nuevas, 700 escuelas nuevas en la República Dominicana, donde se le está dando alimentación, se le está dando uniformes, se le está dando libros, se le está dando calzado, se le está dando todas las facilidades, entonces usted tiene un menos gasto, o sea, por eso hay más riqueza para el pobre. Pero siempre los empresarios, Karen, los empresarios se crean que si crece mucho el sector informal, es un problema para la economía. Y lo que ellos están tratando es de que el sector informal, que es el que habla Franklin, que va... Que paga impuestos, quieren ellos también. Ellos quieren y todo el mundo quiere que también paga impuestos, y entonces yo creo que ha crecido mucho el sector informal. Sí, pero... En detrimento de la formalidad. No, pero ten en cuenta lo siguiente, Nuria, que también a través de este proceso de formalización, a través de las compras gubernamentales, se ha logrado que una cantidad enorme de pequeñas medianas empresas que antes eran totalmente informales, se tengan que formalizar para poder venderla al Estado. Y esto obviamente que tiene un efecto de difusión de lo que es el gasto público que impacta favorablemente la creación de... Son 30 mil nuevos proveedores del Estado de PYME solamente. O sea, es algo admirable. Mira esos concursos que se han hecho de transparencia. ¿Quién se gana esos concursos? O sea, la apertura que se le ha dado al Estado es una evidencia de que por eso que la economía ha mejorado para mucha gente. Quizá no para todos los que estaban acostumbrados a que mejorara. O sea, se ha democratizado el crédito también. La banca solidaria ha prestado una cantidad, una cantidad a pequeños y medianos comerciantes y empresarios. O sea, personas tapar un salón de belleza, tiene a dónde ir. Y antes le ponían muchísimas trabas para poder ampliar y formalizarse su negocio. Esto no deja de reírse y de sonreírse. Pero es normal porque es una posición que comparte. Me retosan algunos números en la cabeza. Por ejemplo, el dólar me parece que ha aumentado. Me parece que ese crecimiento que hay en el campo... No toques a teca. El crecimiento que hay en el campo me parece que son números diferentes a los que yo oí, que dijo el gobernador del Banco Central, que el PIB nuestro en un momento llegó a estar en el 12% de exportación y hoy es el 5%. Entonces, son números menores los de hoy. Y parece que ese crecimiento y esa bondad económica que tenían antes los otros peledeístas, seguro que cuando se menciona antes y que ahora son otros del gobierno... No, 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 en el pelea es uno. ...que me viene a la mente. Por ejemplo, el presidente, que en mi rol de oposición, lo que tengo que ver, que hay en el discurso, mencionó tres veces los proyectos habitacionales de Gotier, de Guajimía y el de la frontera. Y la Barranquilla. Pero eso era en un año lo que se hacía en Chulín, en la entrada de San Juan de la Maguana, en la entrada del Ceibo, en la carrera de Santiago y en cada villa cafetalera o tabaquera de la que hicimos nosotros con otros gobiernos. Bueno, los números están ahí, son fríos. Esto no es un discurso ni mis números. Son las referencias del pasado que no las podemos cambiar. Entonces, yo creo que el presidente hizo su exposición de sus números y quizá lo que hay aquí es una lucha de ver si él convence a los leonelistas de que él se tiene que reelegir o no. Mira, solamente dar el dato del tipo de cambio. El tipo de cambio varió 3.5% el año pasado. La tasa de inflación fue 1.58. Cuando tú lo comparas con América Latina, está prácticamente, solamente El Salvador tiene una menor tasa de inflación y solamente dos países más tuvieron un nivel de variación de tipo de cambio menor que la que tuvo República Dominicana. Solamente para dar este dato, el euro se despreció el año pasado 14%. Y el peso dominicano 3.5%. O sea que esa tecla nos ha puesto acá... Pero no es posible que la jeringuilla para la inyección de la prima de esta semana sea más grande que la anterior. Mira, ahí va. No, 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 la gente... No entendí, no me digas. La gente va a inyectar a la prima del dólar sea más grande esta semana para conseguir controlar aquella manifestación de elevación. No bastaron 150. No, no. No, oye, y fíjate cómo ha ido bajando. Ya está en 44.84. Entonces, y va a seguir bajando. Yo te apuesto a ti lo siguiente. Pero el sector turismo se va a poner guapo y va a mucho. Ah, a 44, apunta este número. 44.65. Vamos, vamos. Fueguelo. Muy bien. Hay un dato. Cristóbal, que no hace bravo porque teníamos reservada la parte... Pero presionero la política. Queríamos la parte de migración, pero tú quieres acotar algo. Hay un dato sobre el tema económico, la dimensión económica del discurso que creo que es importante. El presidente, cuando hablaba del crecimiento macroeconómico del orden del 7.3 por ciento, nos comparaba como país con la media de crecimiento en el mismo periodo de América Latina. Y el Caribe. Y estamos por encima en un 6.1 por ciento de la media. Lo que quiero, sobre lo que quiero llamar la atención es que en general nuestro país ha crecido muy por encima de la media latinoamericana en términos económicos en los últimos muchos años. ¿Qué es lo que pasa? Que la media latinoamericana de pobreza hace 35 años, es decir, en el año 1980, es la media de pobreza que tenemos nosotros hoy con todo y nuestro crecimiento. Mientras la media... O sea, que son comparaciones que si no se explican... Mientras la media de pobreza latinoamericana hoy es de 28 por ciento, de 28 por ciento, nosotros estamos anclados en la media de hace 35 años. Entonces, le sirve de poco a la gran población del país esos estándares de crecimiento si no se traducen en mejoría efectiva de la calidad de vida en desarrollo humano. Lo que quiero decir es que las medias con que nos están comparando, no son media de zapatos, ni media de... sino media de términos económicos, son diferentes. Pero solamente... O son atrasadas. No, 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 pero no. Lo que nos sirve como de reflejo y de referencia. Solamente decirte un puntito ahí. Lo que eso está reflejando es que la política que teníamos, la política de gasto social, era una política que fue muy criticada y era, por ejemplo, donde lo que se invertía era 2 por ciento en educación, mientras que esa media que él señala de América Latina estaba invirtiendo 5, 6, hasta 7 por ciento del PIB. Y nosotros estamos invirtiendo 2 por ciento. Ahora es que comienza a invertirse en 4 por ciento. Claro, esto va a tomar un tiempo para que esta inversión en educación se traduzca en mayor capacidad de generación de inversión. Pero no es eso solamente. Jaime hace la comparación muy bien con el otro gobierno del PLD, que no quiso cumplir la ley que estaba del 1997. Y en eso nosotros felicitamos a Danilo Medina. Pero, ¿y los retos del milenio? ¿Dónde está la cantidad de niñas menores de 16 años que ya son madres? Que nosotros no cumplimos con los retos del milenio. ¿Dónde está la mortalidad infantil? ¿Dónde está la salud que le debe llegar a la población? Entonces, nosotros no llegamos a los niveles, ni siquiera de aprobación que tienen otros países, comparados con lo de nosotros. Pero, ¿tú reconoces que la inversión en los hospitales va a ayudar a alcanzar eso? Y quiero que sea mayor, claro que sí. Y felicito la construcción del Ney Arias, del Darío Contreras, del Juan Bosch. Claro que sí, lo reconozco. Y ojalá que se siga con el mismo modelo que nosotros hicimos, con la Plaza de la Salud y con muchísimos otros que están ahí vigentes y que se demuestran que son exitosos. Lo bueno hay que seguirlo, ¿verdad? El tema más aplaudido del presidente Medina fue cuando tocó el aspecto de naturalización y regularización. Cristóbal, cuando vence el plazo parenitorio en junio, ¿qué va a pasar con toda la gente que se ha quedado sin regularizarse? No, y sobre todo si está de acuerdo con que no haya esa prórroga. Son dos escenarios. Uno es el programa de regularización de la ley 169. Y otro es el plan nacional de regularización del año 2003, el decreto del año 2003. El de la ley 169 caduca ahora y fue al que el presidente se refería cuando decía ya no hay más prórroga. Hubo una prórroga, se dio por 90 días y hubo una prórroga creo que de 90 días más. Yo pienso que hay, en lo que tiene que ver con la campaña comunicacional y con la apertura de puestos para el acceso de la gente al programa, hubo deficiencias. Ahora bien, lo cierto es que no hubo el nivel de acogida, el nivel de estímulo a la gente necesitada del plan para que se pudiera inscribir. Y yo pienso que lo que el presidente al final no dijo con todas las palabras fue lo que va a pasar. Dijo vamos a cumplir la ley. Eso es lo que significa, en otras palabras, que viene una acción gubernamental de repatriación. Sí dijo, y eso es importante que se haga en los términos en que lo dijo, que ese proceso de repatriación sea respetuoso de los derechos y que cumpla con los estándares internacionales. ¿Estás de acuerdo con que no haya más prórroga, como estableció el presidente? Yo pienso que pudo haberse evaluado mejor esa situación porque creo, sobre lo reitero, que el plan de promoción y de comunicación a los destinatarios y la cantidad de puestos desde lo que se pudiera hacer efectivo el proceso no cumplió debidamente su cometido. Bueno, vamos a ver. En resumidas cuentas, fue un discurso largo, Karen, bastante largo, donde se habló de carreteras. Un poco le decía yo, dentro de un rato decía yo, un poco le decía yo, Balaguer, que enunciaba cada una de las carreteras, qué hacían. Las que eran reales en aquella época. Estas fueron la mitad promesa. No, hubo una parte que era real, más de 37. Y otras que van a hacer. Que se están en proceso y otras que van en proyecto. Sí, yo lo que digo es que Balaguer decía lo que hacía. Ajá. Bueno, pero creo que la ley cambió. La gracia 90 carreteras. Y mucho más. Y presas también, como la de Iguala Bacate. Sí, la ley dice que hay que proyectar. Entonces, son modelos. Es lo mismo que hablábamos ahorita de los hospitales y de educación. Muy bien los hospitales y muy bien educación, pero ¿dónde están los maestros? ¿Dónde están los médicos? ¿Cómo le están pagando? Él también lo dijo en su discurso. Bueno, ojalá que todo siga el proceso. Y yo contentísimo de que así sea y que se pueda hacer. Ojo con eso, ¿eh? Yo lo que estoy es llamando la atención de cómo podemos fortalecer cosas y hacer cosas. Eso sí es bueno, no copiar lo de Balaguer. Porque Balaguer no le pagaba bien ni a los médicos ni a los maestros. Acepto. Acepto. Esas reglas de juego se aceptaron. Eso hay que cambiarlo. Esas reglas de juego se aceptaron cuando se levantó la mano al Frente Patriótico en el Parcelo Deporte. Balaguer dijo que le entregaba el Estado encendido al presidente Fernández. Bueno, los resultados, ya que hay un economista aquí que yo admiro, respeto y sigo, es que por mucho tiempo se mantuvo la economía estable. Incluso el último periodo abonamos a la deuda externa 670 y algo millones de dólares y las cosas que se hicieron fueron con recursos propios. Después de que muchos jóvenes que intervinieron y ayudaron a pensar en cuanto a la economía, entre ellos Jaime, se hizo la reforma financiera y tributaria en los años 90. Parece, Karen, que el presidente Medina está dispuesto a enfrentar y resolver el problema eléctrico. Aunque temisto que Le Monta dijo que en 60 días lo resolvía y le pasaron 4 años y no pudo hacerlo. Parece que el presidente Medina con el pacto eléctrico está decidido. Y ahí lo dijo, que la honestidad y la sinceridad en la mesa, no que aparezcan gente sentada a los dos lados, como empresario, como gobierno y como funcionario, sino que cada cual tenga una posición definida. Así es, yo creo que una de las grandes fortalezas que tiene el presidente Danilo Medina es la credibilidad ante la gente. La gente confía en él, es un hombre sincero, pero es un hombre prudente, es un hombre firme, pero comprometido. Y pone el oído en el corazón del pueblo. Así lo digo, así lo digo. Esas son de las cosas que son sus mayores ventajas en este escenario político. Pero habló de que había una mafia eléctrica, fue tan sincero que hasta dijo eso. Bueno, pero no dijo esa palabra mafia. No, no lo dijo así. Lo dijo actualmente. El secretario de la presidencia. Lo que pidió al pacto eléctrico responsabilidad. Responsabilidad. No, pero no, hoy no fue calón. Compromiso. No, hoy no, hoy no. El presidente habló de una mafia eléctrica antes del discurso de hoy, lo dijo hace meses. ¿Sabía alguien si... Cuando decidió invertir en la planta a carbón. ¿Sabía alguien si el presupuesto fue llevado y ejecutado tal como lo presentó ante el Congreso? ¿Sabía alguien eso? O sea, si no se violó la de Congreso, si el presupuesto que... La ley se ejecutó, todavía no está en los últimos, todavía lo que hay es un estimado, porque se están añadiendo algunas partidas que para cerrar el año propiamente al 31 de diciembre del año 2014. Y se hizo un presupuesto complementario que se adecuó la no ejecución en el presupuesto original para acomodarla a los otros ministerios y a los otros rubros que se puede ejecutar. Porque la ley establece que si tú no ejecutas o tienes mayores ingresos, entonces tienes que redistribuirlo esto con una ley y eso es lo que... Que para el manejo de los fondos, pues también ha dado cátedra en ese sentido, en ese aspecto. Hacer una cuenta única del Tesoro y que doscientos y pico de instituciones públicas tengan que depositar ahí sus fondos. Que faltan otras. Faltan otras, pero van en proceso, se tiene doscientas ya, con un control, cuarenta comisiones de debeduría públicas, que todo se lleve una licitación, que se publique. O sea, yo creo que eso es un nivel de transparencia y de anticorrupción admirable hasta por la oposición, ¿verdad? Totalmente. Admirable, o sea, que esas son de las fortalezas. ¿Lo ve lo que está? Sí, lo ve lo que está. Lo ve lo que está. Lo ve lo que está a formalizar el Estado, que haya rendición de cuenta. Ahora, en ese aspecto, ¿qué creo yo que le faltó? Por ejemplo, doña Lice, lo Marte de Barrio dice que con la malversación de fondos que hay solamente en los municipios, se crea otra República Dominicana. Bueno, de la corrupción. ¿Dónde está la acción? De los ayuntamientos. Sí, solamente en ese rubro. ¿Dónde está la acción desde el Estado, que tiene sus fiscales, que tiene su procuraduría, que ya hace un trabajo el procurador, pero ¿dónde está la acción para perseguir esas rendiciones? De hecho, el tema de la corrupción, el discurso del presidente fue tibio, tibio, fue una palabrita, fueron como dos palabritas. Habló de la transparencia, la importancia de la transparencia del gobierno, pero fue tibio, tibio. Pero si no hay transparencia, si no hay consecuencia, entonces, ¿de qué nos sirve? Y más aquí en República Dominicana. Bueno, Cristóbal, tú como constitucionalista, un gobierno que tiene todos los poderes en sus manos, el constitucional, el parlamentario, posiblemente hasta el judicial, ¿les resulta fácil gobernar sin oposición? Bueno, no está tan claro que tenga el congresional. Son mayoría. Ni que tenga los tribunales, el gobierno. El gobierno. El gobierno. Si fuera así, probablemente no estaría en discusión en los términos en que está el tema de la reelección, por ejemplo. Lo que sí está claro es que aquí hay un problema hace muchos años con la ausencia de una oposición, no solo al gobierno actual, sino a los gobiernos anteriores, de partidos políticos que hagan oposición real. Eso lleva a que muchas de las decisiones de Estado relevantes se discutan fuera de los escenarios institucionales previstos por la ley. Se discutan en comités políticos, se discutan en otras instancias. Bueno, el tema específico de la reelección, no quisiera dejar el tema en el aire y de qué podría pensar nuestro partido. Nosotros tenemos un comité político que es quien toma decisiones al respecto. Tenemos un comité central que es que valora y aprueba esas decisiones. Entendemos que se han dado pasos, que hay una comunicación de un miembro del comité político y que los peledeístas somos disciplinados y acatamos las decisiones que nuestro partido... ¿Sabes qué me sorprendió, Karen? Que yo pensé que iba a haber una manifestación mucho más grande en el Congreso, inclusive frente a la Casa, en el Congreso de Apoyo. Fue tibia también, fue de una poca persona sin mucho entusiasmo y poco convencimiento. Realmente, otro político hubiera aprovechado eso para manejar esa situación y desbordar con los recursos que tiene el Estado, o desbordar eso con miles de personas, pero no tres o cuatro como aparecieron, ¿verdad? Y escucharlo de usted me emociona más, porque es precisamente de las grandes virtudes que tiene ese gran hombre dominicano, presidente de todos los dominicanos y dominicanas, que se llama Danilo Medina. Él exige prudencia, él exige respeto, es una fecha patria, una fecha importante, y es un escenario que se debe respetar, nos exige disciplina. Muchos de nosotros en otro momento pudiéramos dar con un cartelón, ¿cuántos no lo han hecho? Pero los que estamos comprometidos con su visión de gobernar, con su nueva forma de gobernar, que no deja de ser PLDista y que el PLD tendrá que hacer su compromiso de mantenerla, en caso de que entendiera que él no fuera la persona que tiene que continuar. O sea, esa nueva forma de manejar el Estado Dominicano es parte de lo que el pueblo ha admirado, por eso las encuestas lo dan en la posición que lo dan. ¿Y todo eso que te dice? Que la relación está tibia, tibia por esos lados, muy tibia. Si no hubieran aprovechado eso. Claramente hay una diferencia interna. El presidente Danilo Medina tendría que convencer al presidente Leónel Fernández que sea su jefe de campaña dentro del Congreso para que le consiga su voto. Y lo otro de las manifestaciones es clarísimo que son un grupo de funcionarios que están pidiéndole al presidente Medina la posibilidad de ellos seguir en sus cargos o en el tren gubernamental. El presidente Medina ha sido muy cauto y yo en eso lo felicito. Bueno, nosotros también, la verdad. Hay una línea del discurso, perdóname, Franklin, hay una línea del discurso que me extraña que no se haya destacado como debe. Cuando el presidente habló de la entrega en agosto del 2016 de la ciudad Hombosch, especificó que se iba a entregar antes de agosto del 2016 y dijo a Remblón seguido, y apenas estamos comenzando. O sea, en agosto del 2016 termina la gestión. Claro, porque el proyecto es de más viviendas, es solo la primera gestión. Hay muchas cosas que terminan el día antes de la entrega del gobierno. Por ejemplo, el penúltimo día activaron el expediente Felipe Bautista, pero muchas gracias a Ito Bisono por haber estado con nosotros, igualmente a la diputada Karen Ricardo, a Cristóbal Rodríguez, abogado constitucionalista y mi amigo Jaime Risti, un amigo en dólares que tengo. Gracias a ustedes. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este foro. Y vamos a dar ya por finalizado esta cobertura que comenzó a las 6 de la mañana y que va a terminar ya a las 2 y 25. ¿Qué horario tienen ustedes? Porque todos los relojes aquí se han dañado. 2 y 15. 2 y 15. 2 y 15 vamos a terminar ya la cobertura. Muchas gracias al equipo de producción, al equipo de realización, al equipo técnico de periodistas. Sí, a todos los que hemos participado en esta cobertura, muchas gracias. Hemos logrado hacerla diversa, hemos tenido todos los puntos de vista. Y decía yo, hace un ratito que me extrañó que Miguel Vargas no había hablado, el mismo de PRM no había hablado, Polito Mejía no habló tampoco, o sea que no teníamos, tenemos a Hito, gracias a Dios, es el único partido que ha dado la cara y ha dicho su opinión sobre el discurso del presidente, porque Hito es el presidente de funciones del partido, o sea que tenemos una excelente representación aquí. Ahora vamos a continuar con la programación regular de nuestro canal y ahora va el noticiero, así que nadie se lo pierda, Ana Rocina Troncoso ya está lista, y Patricia Pimentel también. Así que muchas gracias y será hasta la próxima cobertura del discurso 4. Nada más faltan 365 días. Y como dijo Manilo, falta mucho, mucho, mucho. Y que no se detiene. Y que no se detiene.